Los concejales de los diferentes bloques tuvieron una actitud realmente democrática, una actitud del diálogo, estuvimos charlando, estuvimos dialogando el consejo que se viene y bueno, acompañándome con su voto y desde nuestro espacio político al Frente para la Victoria consideramos que esta elección marcó un antes y un después. Nosotros acá en Moreno, el Walter Festa sacó la mayoría de los votos, es el intendente electo y la verdad que me honran a mí con votarme presidenta del Consejo Deliberante. En la historia de Moreno va a quedar marcado y también esto habla muy bien de la nueva manera de hacer política. Las mujeres tomaron un rol fundamental, como en todas las cosas que hacemos las mujeres. Hoy se da que vamos a ser el presidente del Consejo Deliberante. La verdad, con mucha ansiedad esperábamos este día, con algunos nervios, nervios normales, pero con una gran alegría, una gran alegría y vuelvo a repetir, con una responsabilidad mayor, acompañando al intendente municipal para que sea una gestión transparente, una gestión que trabaje todos los días y un Consejo Deliberante que acompañe a la gestión, pero que también esté en la calle como corresponde. Cintia, igualmente hubo una segunda moción del saliente presidente José Barreiro, mocionando a otra consejera. ¿Qué marca esto? Y marca la postura que venían teniendo los compañeros del Frente para la Victoria, de la otra fuerza que está con el intendente saliente Mariano Hues. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Estamos en democracia, vuelvo a reportir, y está bien que se haga así. Si no sería todo muy armado y está muy bien. Eso es la democracia y es lo lindo de la democracia. Y también fue otra mujer. Lo único que puedo aclarar es que yo también soy peronista. Soy una mujer peronista, que milita en el Frente para la Victoria, que soy kinerista, por supuesto yo no niego mis raíces, estoy orgullosa del lugar donde pertenezco, pero soy peronista. Con muchas compañeras mujeres que están participando del gabinete y ahora también de la presidencia del Consejo Deliberante. Pero creo que esto es un trabajo en conjunto, tanto de los hombres y de las mujeres. Yo no soy una mujer feminista, ni mucho menos. Lo que estoy proclamando es que la participación de la mujer sea protagonista. Un día lleno de emociones, un día lleno de responsabilidades, una mochila en las espaldas que es llevar adelante la gestión municipal, pero lo vamos a hacer con mucha alegría y con mucha responsabilidad. Vamos a hacer lo que hicimos en campaña, caminar, hablar con nuestros vecinos, contarle al municipio que heredamos y contarle al municipio que vamos a trabajar. Sumamos, digamos también, sumamos las bancas que corresponden. Va a ser afuera, queremos una fiesta popular, que participen todos los vecinos de Moreno, no solamente los compañeros que acompañan a las fuerzas políticas y los familiares, sino que los vecinos que puedan participar, que puedan ver. El recinto nos queda chico, tenemos que trabajar por un nuevo Consejo Deliberante, esto lo vamos a trabajar con los concejales. Esto es un monumento histórico que no se puede reparar, que hay que hacer un trabajo, pero nosotros, como nueva fuerza política y como la nueva presidencia, lo que voy a proponer es que los concejales trabajen en un consejo digno y que también los vecinos de Moreno puedan participar y estar en un lugar digno.